Novena al Santísimo Nombre de María Segundo día Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Acto de Contrición Señor Mío Jesucristo Dios y Hombre Verdadero Creador Padre y Redentor Mío Por ser vos quien sos Bondad infinita Y porque te amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón De haberte ofendido También me pesa Porque podés castigarme con las penas del infierno Ayudado de tu divina gracia Propongo firmemente Nunca más pecar Confesarme Y cumplir la penitencia que me fuera impuesta Amén Oración para invocar El nombre de María Madre de Dios Y Madre mía María Yo no soy digno de pronunciar tu nombre Pero tú Que deseas y quieres mi salvación Me has de otorgar Aunque mi lengua no es pura Que pueda llamar en mi socorro Tu santo y poderoso nombre Que es ayuda en la vida Y salvación al morir Dulce Madre María Haz que tu nombre De hoy en adelante Sea la respiración De mi vida No tardes Señora En auxiliarme Cada vez que te llame Pues en cada tentación Que me combata Y en cualquier necesidad Que experimente Quiero llamarte Sin cesar María Así espero hacerlo en la vida Y así Sobre todo en la última hora Para alabar siempre En el cielo Tu nombre amado Oh clementísima Oh piadosa Oh dulce Virgen María Que aliento Dulzura y confianza Que ternura siento Con solo nombrarte Y pensar en ti Doy gracias A nuestro Señor Y Dios Que nos ha dado Para nuestro bien Este nombre Tan dulce Tan amable Y poderoso Señora No me contento Con solo pronunciar Tu nombre Quiero que tu amor Me recuerde Que debo llamarte A cada instante Y que pueda exclamar Con San Anselmo Oh nombre de la madre De Dios Tú Eres el amor mío Amada María Y amado Jesús mío Que vivan siempre En mi corazón Y en el de todos Sus nombres salvadores Que se olvide mi mente De cualquier otro nombre Para acordarme Solo y siempre De invocar Sus nombres adorados Jesús Redentor mío Y madre mía María Cuando llegue la hora De dejar esta vida Concédanme entonces La gracia de decirle Los amo Jesús y María Jesús y María Les doy el corazón Y el alma mía Oración para el segundo día Oh Virgen Madre María Cuyo augusto nombre De iluminadora En su significación Nos declara haber sido Vos En tu nacimiento La brillante aurora Que anunció al mundo La próxima llegada Del eterno sol De justicia Cristo Jesús Seas bendita Oh Madre nuestra Por aquella luminosa Claridad Con que comenzaste Desde luego A disipar Las tinieblas Del mundo Iluminándole Con los ejemplos De tu vida Inocentísima Y con los beneficios De tu ilimitada Misericordia Dígnate Señora Iluminar Nuestras almas Con la memoria De tus admirables Y puras costumbres Y con los celestiales Auxilios Que nos alcance Tu solicita piedad Tus ejemplos Sean antorcha Que guíen Nuestros pasos E ilumine Nuestras sendas Tu misericordia Alumbre los ojos De nuestro corazón Para que no Durmamos En la muerte Del pecado Aparezca Tu nombre Sacrosanto En medio De nuestras Últimas Agonías Y devotamente Pronunciado Disipe Los temores De nuestras Almas Huyentes Huyentes De nosotros Y nuestras Habitaciones A los Espíritus Infernales Y selle Los últimos Alientos De nuestra Vida Opaca Que terminada Así Felizmente Prosigamos Cantando Tus Alabanzas Por toda La Eternidad Amén Oración Oración Para pedir La gracia Que se Necesita Oh Piadosísima Virgen María Madre De Dios Y Madre Nuestra Dígnate Admitir Estos Obsequios Que Humildemente Consagramos A gloria De tu Nombre Sacrosanto Indignos Somos Que Nos Escuches Mas Tu Piedad No Sufrirá El Alejarnos De Vos Tu Amor Nos Trae Tu Piedad Nos Convida Y La Multitud De Gracias Que Nos Has Dispensado En Medio De Nuestras Iniquidades Nos Obliga Y Empeña A Bendecir Con Todas Las Ansias De Nuestro Corazón Las Grandezas Admirables De Tu Alma Y Tus Perfecciones Y Prerrogativas Inestimables Comprometidas En el Nombre Augusto Y Venerable Que Recibiste Del Cielo Sea Bendito Por Toda La Eternidad Alábenles Las Criaturas Todas Del Cielo De La Tierra Y Del Abismo Nos Nosotros Por Todas Le Bendecimos Y Lo Amos Esperando Poder Hacerlo Eternamente En La Gloria Amén Se Rezan Cinco Ave María Con Un Gloria En Veneración De Las Cinco Letras Que Componen El Sagrado Nombre De María Y Se Hará En Silencio La Súplica De La Gracia Especial Que Se Solicita Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientra Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientra Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientra Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Dios Dios Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientra Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria Al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Bajo Tu Amparo Nos Acogemos Santa Madre De Dios No Deseches Las Oraciones Que Te Dirigimos En Nuestras Necesidades Antes Bien Líbranos De Todo Peligro Oh Virgen Gloriosa Y Bendita Amén Oración De San Alfonso María Del Higori Virgen Santísima Inmaculada Y Madre Mía María A Vos Que Sos La Madre De Mi Señor La Reina Del Mundo La Abogada La Esperanza El Refugio De Los Pecadores Acudo En Este Día Yo Que Soy El Más Miserable De Todos Te Venero Oh Gran Reina Y Te Doy Las Gracias Por Todos Los Favores Que Hasta Ahora Me Has Hecho Especialmente Por Haberme Librado Del Infierno Que Tantas Veces He Merecido Te Amo Señora Amabilísima Y Por El Amor Que Te Tengo Prometo Servirte Siempre Y Hacer Cuanto Pueda Para Que También Seas Amada De Los Demás Pongo En Tus Manos Toda Mi Esperanza Toda Mi Salvación Admíteme Por Siervo Tuyo Y Acógeme Bajo Tu Manto Vos Oh Madre De Misericordia Y Ya Que Sos Tan Poderosa Ante Dios Líbrame De Todas Las Tentaciones O Bien Alcánzame Fuerzas Para Vencerlas Hasta La Muerte Te Pido Un Verdadero Amor A Jesucristo Espero De Vos Tener Una Buena Muerte Madre Mía Por El Amor Que Tienes A Dios Te Ruego Que Siempre Me Ayudes Pero Más En El Último Instante De Mi Vida No Me Dejes Hasta Que Me Veas Salvo En El Cielo Para Bendecirte Y cantar Tus Misericordias Por Toda La Eternidad Así Lo Espero Amén En el Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Apóstoles De Su Amor 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 Gracias por ver el video.